...circular por la ciudad de Buenos Aires. Y ayer el gobierno porteño anunció que una veintena de automóviles, entre autos, motos y camionetas que habían sido decomisados de organizaciones delictivas, se sumaron a la flota de automóviles para la policía de la ciudad y también para los controles vehiculares. Básicamente las motos, por ejemplo, para los controles de alcoholemia. Ya lo habíamos visto, de hecho, en otras provincias. ¿Te acuerdas que Santa Fe había hecho algo similar? Bueno, decomiso de camionetas que algunas, como estamos viendo en las imágenes, de alta gama. Claro, esa la va a usar el comisario. No, no, no sé. Lo que dijeron que, de hecho, no necesariamente es que la van a plotear, que van a disfrazarla de, digamos, de automóvil policial, sino que van a cumplir funciones adentro de las fuerzas de seguridad. Para trasladados y esas cuestiones, habló al respecto el jefe de gobierno, Jorge Macri. Una vez más, la justicia dispone de liberar bienes que fueron incautados al narcotráfico, a delitos federales, y los pone a disposición del uso de la seguridad. Estos móviles nos van a servir en el área de la brigada de investigaciones. Son móviles que se confunden con el día a día y con la ciudadanía en general. Entonces, permite trabajar en todo lo que es investigaciones. Y las motos se van a utilizar en el área de tránsito vinculada a seguridad, todo lo que tiene que ver con operativos de alcoholemia, de control de motos y de vehículos. Me parece que es un muy buen mensaje para la sociedad saber que quien las hace las paga y las paga dos veces. Las paga desde el punto de vista de la causa penal que sufre, pero además que los bienes que tenían lograron de manera ilegal, vuelven al Estado para dar más seguridad. Y después de...